Año 33 del mes de noviembre Año 33 del mes de noviembre Año 33 del mes de noviembre Enamorado y pelado En una cantina Él perdió la vida por María García Agustín bajaba, bajaba y subía Él perdió la vida por María García Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Jaime Por enamorado Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Jaime Por enamorado